Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento, mazo de feliz, porque hoy toca hablar de la marca. Vive así también de una equipación que la marca alemana va a presentar para la próxima campaña. Hoy, sin duda alguna, toca hablar de que, o sea, hoy toca hablar de que sin duda alguna es el mejor equipo de la marca alemana. Hoy toca hablar del Madrid y también de la próxima primera equipación del conjunto blanco, porque el Madrid está a puntito de presentar una nueva primera equipación. Ya he mostrado la primera, también la segunda y también la que parece ser la tercera, pero lo que pasa es que la primera está a puntito de lanzarse al mercado y por ello hoy voy a hablar de ella. Porque sí, la marca Didas está a puntito de presentar una nueva equipación para el conjunto madridista y esta equipación está súper cerca, insisto, de lanzarse. Hace ya mucho tiempo compartí en exclusiva información de esta equipación y os dije que iba a ser una equipación, obviamente, local, principalmente blanca y luego secundariamente negra y dorada. Al principio la equipación iba a ser esta, pero finalmente parece que la marca Didas cambió este diseño por este y esta va a ser la próxima equipación. Siempre sale en mayo esta equipación, la pasada campaña salió en mayo, pero lo que pasa es que parece que para la próxima campaña la marca alemana va a adelantar el lanzamiento. Saldrá en mayo, pero a lo mejor sale en abril. Y lo digo básicamente porque una persona se ha encontrado esta equipación disponible en una tienda. O sea, tú imagínate que te va a dar de compras con tu novia, tú solo, con tu familia, con tus amigos y de repente te encuentras que la próxima equipación de Madrid aún no se ha presentado pero ya está a la venta en una tienda que tú visitas. Esto obviamente es algo que yo no contemplo que me pase y aún así lo ha pasado a una persona porque una persona ya se ha encontrado esta futura equipación disponible en una tienda. Esto obviamente es muy poco normal y también significa que el lanzamiento de la próxima equipación de Madrid ya está súper cerca de nosotros. Está súper cerca y a puntito de realizarse. Porque si una persona se ha encontrado esta equipación disponible en una tienda y esto obviamente significa que la marca alemana está a puntito de presentar esta nueva equipación. Esta es la próxima equipación de Madrid que ya se encuentra disponible en una tienda de deportes. Tío, qué auténtica locura. El blanco obviamente es el principal y luego como bien dije yo hace mucho tiempo el dorado y el negro son los secundarios. Vemos que hay negro en el sponsor, negro en el nuevo logo que sí, ya está presente en esta equipación y también hay mucho negro en la parte inferior, en los costados e incluso en las mangas y también en el cuello porque las mangas y el cuello están en dorado, en blanco y también en negro. O sea, las mangas están en dorado, en blanco y en negro y luego el cuello está en negro, en blanco y en dorado. Las tres rayas están en dorado, al completo las tres y la equipación era blanca y no presenta ningún tipo de gráfico, ¿vale? Solamente era blanca, dorada y negra. Este año ha sido blanca, dorada, o sea, blanca, morada y negra y ha tenido un gráfico pero en la próxima campaña parece que no tendrá ningún gráfico y que va a ser muy simple. A pesar de ello, a mí me gusta mucho y lo que más me gusta es que la marca alemana parece que se encuentra a días de presentar esta nueva equipación. Ya está disponible en una tienda de fuera de España y en cuanto se encuentre a la venta en una tienda de España ya diré que el lanzamiento va a producirse porque ya está muy cerca y ya es que va a salir ya. O sea, esta equipación va a presentarse ya y la marca alemana pronto presentará esta nueva equipación. Para mí, muy simple pero a pesar de ello, espectacular. Blanca, dorada y negra. Esta es la nueva equipación del Madrid, del mejor equipo que sin duda alguna tiene la marca alemana de ideas. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio porque estamos a punto, pero a punto a punto de ser 10.000 personas, tío. O sea, estamos a nada de ser 10.000. ¡Qué alegría! Y dale alegría, alegría a mi corazón. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.